La comisionada de la CID, Antonia Orrejola, encabezará la investigación sobre diversas denuncias de violación de derechos humanos en contra de estudiantes y civiles en el país, que han dejado a más de 60 fallecidos durante las protestas que iniciaron desde hace más de tres semanas. El rol de la CID en este proceso de investigación será fundamental, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Yo pienso que esto no puede durar menos, esa visita, menos de cinco días, pero es mi apreciación, cinco o siete días, pero se tendrá que obtener del gobierno compromisos claros, ¿verdad?, de que definitivamente lo primero que debe hacer es que cese la represión o venir la comisión y sentarse con el gobierno inmediatamente plantearle. Si usted no cese la represión, en este momento nos marchamos, porque no hay condiciones. La conferencia episcopal será uno de los principales sectores que serán consultados por la CID una vez que se encuentre en Nicaragua, al menos es lo que prevé el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Considero que mi apreciación personal, que ellos en un primer momento tienen que recibirse, reunirse con los obispos de la Iglesia Católica, porque son los que tienen el panorama completo y explicar las razones por las que han iniciado el diálogo prácticamente sin las condiciones necesarias. Generalmente, cuando no se tiene mucho conocimiento de una situación, lo lógico es escuchar primero a las víctimas, escuchar primero a los que han sido reprimidos y creo que los organismos de derechos humanos tenemos que abocarnos a buscar cómo facilitar que a la comisión puedan acceder las víctimas directas. A pocas horas de haberse fijado la fecha del inicio del diálogo nacional, la CID todavía no ha establecido la fecha en que arribará a Nicaragua para iniciar el proceso de investigación. Cualquíria Chavarría, Noti Voz.